Hola amigos de iTunes, es amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el regreso de la incubadora del MP40 a través de la ruleta de token, vamos a ver eso, el intercambio de tokens y el evento de recarga, así que sin nada más, ¡comenzamos! A ver, primero comenzamos con lo que sería el evento de recarga chicos, de hoy a lo que sería el 7 de mayo tienen la oportunidad de recargar 500 diamantes y estar obteniendo 3 de estos tokens que nos van a servir en este apartado de intercambio Poké, aquí hay dos opciones, intercambias esos 3 tokens de color verde por 100 de color morado que son los que se ocupan en lo que sería la ruleta de token o en su defecto, si tienes pergaminos de la MP40 puedes intercambiar un token de color verde más un pergamino y te estarían dando 50 tokens de estos de color morado, te lo recomiendo sí, siempre y cuando tengas 3 pergaminos de la incubadora del MP40, porque si intercambias uno ya no vas a poder hacer el intercambio de arriba, ¿saben? en ese aspecto mejor el de arriba, ahora bien la ruleta de token los precios son 15 si no mal recuerdo y 125 por 100 por 10 giros, hay dos precios, la amarilla, la verde, la azul y la roja manejan token de color morado, la nueva la escalera real maneja un token especial que es de color amarillo que igualmente está en la ruleta de token pero solamente hay uno que complica así hasta cierto punto el poder obtenerla, ahora bien yo gasté entre 1600 diamantes y 1700 diamantes por dos skins, la escalera real y la verde jade, ahora bien considero que es un precio justo, muy bueno sobre todo para dos skins de MP40, lo que sí hace muchísimo paro es el evento de recarga que sí les recomiendo pues que si pueden háganlo, ahora bien otro punto muy importante es que en la mayoría de giros, no en todos pero en la gran mayoría me tocaron tokens de color amarillo, lo cual me facilitó muchísimo el adquirir lo que sería la top o en este caso la nueva y dentro del apartado de intercambio puedes intercambiar lo que sería token de color amarillo a tokens 50 en este caso de color morado, vale también punto que tienen que tener en cuenta es que esta ruleta maneja muchos premios kata, vale que te pueden tocar esquí, bueno cajitas de la MP5 campeón de boxeo, de lo que sería la scar, las skins, los paquetes estos para personajes, entonces pues también eso depende mucho, no te puedo dar un rango pero yo creo que si quieres la azul y la roja creo que puedes gastar el evento de recarga más los 500 que recargaste, vale la verde yo creo que el evento de recarga y unos 600 700 diamantes y para la top la amarilla y la nueva yo creo que sí pues unos 1000 diamantes más el evento de recarga, sabes ahora bien ahí seguimos y ya después de estarle dando unos 1500 1500 diamantes pues ya tenemos los tokens necesarios, lo que sí les recomiendo es primero gastar todos sus diamantes y posteriormente ver con los tokens que entienden que les alcanza por ejemplo ahí yo hice una última recarga de lo que serían 500 diamantes, ahí ya tengo los tokens suficientes para poder intercambiar la escalera real que es la nueva skin de esta incubadora y de ahí yo tengo 100 tokens más los 100 de lo que sería el intercambio ya tengo 200, en este caso voy a ir por la verde, la amarilla pues ya tengo muchas con uno de velocidad disparo y dos de daño ahora bien si tú tienes de sobra lo que serían tokens de color amarillo puedes hacer un intercambio de esa por token de color morado, vale por si a lo mejor quieres otra skin de esta incubadora quieres tener todas pues creo que es bastante válido, así que chicos a grandes rasgos así funciona este intercambio de token, el evento de ruleta de token y todo lo relacionado a ustedes háganme saber en la calle comentarios que les parece, yo creo que está bastante bien 1600 diamantes por dos skins, estoy muy satisfecho pero obviamente va a depender de la suerte si ustedes opinen háganme saber en la calle comentarios y más tarde review de las mp40 así como de la nueva sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye